El mundo financiero, la abogacía y el sector inmobiliario siempre han estado vinculados con una imagen más formal, una vestimenta de traje, corbata o por lo menos una camisa, un pantalón de vestir y un americano, una chaqueta, sin llegar hasta el punto de la corbata que como sabéis no hay mucha gente que la lleve en la actualidad, incluso ya vamos a las entidades financieras y rara vez vamos a ver, bueno dependiendo de la entidad, pero no es tan habitual ya la corbata. Estamos en un punto en el que se ha informalizado todo, aún así ya os digo que todavía se entiende estos sectores como algo más formales y en este vídeo voy a analizar a tres youtubers que se dedican al mundo de las finanzas o explican temas de economía, de inversión, vamos a ver cómo visten, vamos a ver qué imagen están dando, de hecho vamos a tratar un punto muy personal porque lo que ellos han elegido para ponerse representa en realidad quiénes son, bueno quiénes son o la importancia que le dan a la vestimenta y alguno me podrá decir qué más dará la vestimenta que cada uno lleve, si la información que da pues es buena, cumple con su trabajo, el servicio, no, podría, podríamos ir al banco y que el tío esté en taparrabos y que nos dé un buen servicio, podría ser el caso, sí podría ser, además de que sería una aberración desde mi punto de vista. Hay estudios que han demostrado que cuando vestimos de forma más formal rendimos de una forma diferente, os voy a dejar esos estudios abajo en la descripción en caso de que queráis echarles un vistazo y además os voy a poner un ejemplo, y es que yo cuando gestionaba, bueno tenía una empresa de pisos turísticos aquí en Madrid, vendí esa empresa a otra empresa que tenía sede en Londres y estaban en diferentes capitales europeas y principalmente, bueno en España la sede estaba en Barcelona, no estaban en Madrid, cuando ya me compraron pues estaban en Madrid, pero la sede seguía estando en Barcelona, yo tuve que viajar varias veces a Barcelona, pues el dueño de la empresa, bueno el CEO, porque el dueño, hubo muchos inversores en esa empresa, pero el CEO de la empresa era un señor hindú que vestía de una forma muy muy informal, camiseta, llegaba incluso en chanclita, sí que es verdad que cuando tenía reuniones importantes se ponía una americana, sabía digamos como cuadrar con esa imagen que se esperaba de él, pero en su momento de gestión y tal, vestía de una forma muy informal, yo vestía pues como veis hoy por ejemplo, compraron mi empresa y estuve trabajando para ellos cuatro meses y medio, una cosa así, un puesto además de medio dirección, no dirigía yo realmente, estaba digamos haciendo la transición, pero sí hacía muchas cosas de ayudar en la gestión y también muchas reuniones con propietarios de fondos, de gente que tenían gestiones patrimoniales, de otros que tenían muchos pisos, grandes tenedores de pisos, que los ponían en gestión con nosotros, y a mí se me hacía ir vestido y yo además, que era el que vestía formal, a lo mejor a veces me tocaba ir con alguien que vestía más informal, desde el principio yo era ya el jefe, o sea, con la persona con las que nos íbamos a reunir, yo ya era el jefe, era el que mandaba solo por mi vestimenta, que luego no era así, porque realmente no estaba yo en esa posición exactamente, pero para que veáis como juega un poquito esto, esto no quiere decir, como digo, que yo por ello fuese a dar realmente un mejor servicio, pero sí la imagen es importante, sobre todo en determinados aspectos de la vida, y sobre todo cuando uno tiene que conseguir algo en lo que sabe que la imagen va a influenciar, y además para mí tiene su parte bonita también, que sepamos, es una inteligencia social al final, que sepamos que cada, digamos, mundo tiene su forma de vestir, y podemos llevárnosla un poco a nuestro terreno, pero hay que saber adaptarse un poquito a ese sector, a ese mundo en el que nos movemos, vamos a ver como lo ha hecho por ejemplo Juan Ramón Rayo, que es el primero que voy a analizar, que tiene un canal de YouTube muy potente, que yo he visto bastantes vídeos de él, no siempre tengo tiempo para ver todos sus vídeos, en su canal explica conceptos de economía, tanto algunos más complejos, otros más sencillos, aunque siempre, lo hace o casi siempre, lo hace vestido con una camisa, no le he visto rara vez, le he visto de forma más formal que una camisa, nunca con corbata, nunca con un traje, camisa que además lleva, bueno, de diferentes colores, le he visto incluso alguna amarilla, que por cierto no le queda bastante bien el amarillo, el amarillo es un color para su tono de piel que le va a hacer más pálido, como podéis ver de hecho claramente le hace más pálido, el color este amarillo a pesar de que es un amarillo mostaza, no es un amarillo demasiado chillón, pero los colores demasiado vivos y sobre todo como en este caso le van a hacer más pálida la piel, por el contrario los tonos azules, azules oscuros o incluso el color negro le favorecen mucho más, le hacen ver más realzado, no tan pálido, creando además, aunque se crea cierto contraste para una persona morena y de tez pálida, estos son los colores que mejor le funcionan, aunque yo me he ido fijando sobre todo cuando ha dado charlas, cuando ha salido digamos fuera de la imagen que nos muestra en su canal de YouTube, que es una persona a la que le gusta, al menos en apariencia, los colores, parece ser que le gusta llevar detalles de colores, el rojo de hecho lo tiene muy presente en muchas prendas diferentes, en detallitos, por aquí un ojal, por aquí otro ojal, por allí unas coderas, por aquí una corbata, por aquí incluso le he visto cordones de los zapatos en color rojo, no sé si es algo que ha hecho, parece ser a propósito, a veces alguien, digamos, aunque sería mucha casualidad, elige de forma inconsciente, digamos inconsciente, sin darse cuenta todas estas prendas y luego resulta que tienen este color rojo, sería mucha casualidad porque ya son demasiadas prendas, pero yo creo que tiene cierta preferencia por este color e incluso os diría más también que parece ser que le gusta también jugar mucho con carpetines de colores, yo creo que es una persona a la que le gustaría vestir con colores mucho más llamativos, con colores más vivos en su día a día, pero no lo hace quizá porque va a dar la sensación, sobre todo si no se hace bien, sí que es verdad que puede dar una sensación si todo fuese de colorines, una sensación pues algo más infantil, muy poco seria para un, digamos, para lo que él normalmente trata, pero podría hacerlo si quisiera con esos tonos rojos, que parece ser que digo le gustan, hacerlo de forma formal, si quisiera meterle color a sus conjuntos, pero mantener la formalidad, podría desde llevar camisas de rayas de color rojo, blanco y rojo, blanco y burdeos, por ejemplo, podría hacerse camisas a medida de un color azul oscuro con iniciales en rojo, en vez de ir haciendo publicidad del ganso o del otro animalito que tiene ahí, que creo que es un perrito, no sé qué marca es esa, a lo mejor incluso es una camisa a medida porque esa le queda bastante bien en cuanto a corte y por qué digo camisas a medida, si os fijáis en algunas de sus camisas le quedan un poquito grandes de hombros, además cuando llevas algo a medida que está hecho para ti primero, que no haría publicidad gratuita de estas marcas, porque dudo mucho que el ganso Tommy Hilfiger le paguen por llevar esa camisa, realmente le quedaría mucho mejor una camisa a medida con su talla de hombros exacta, con la largura de manga, seguramente le queden largas de por sí, que es normal, porque al final una talla estándar es difícil que le encaje a todo el mundo, más teniendo en cuenta cómo es su físico, le quedaría mucho mucho mejor una camisa a medida, muy importante también el tema de los pantalones, que en su mayoría creo que los lleva bastante holgados o una talla quizá más de la que le corresponde, holgados sobre todo a la altura de las caderas, la altura incluso de los muslos, porque quizá en cadera le estén bien, bueno habría que verlo en directo, porque con foto es complicado, pero sí se ve que la caída que tienen no es nada bonita, que los lleva quizá seguramente también más bajos de donde le corresponde, que no los lleva en la cintura, seguramente porque le quedan grandes, seguramente habría que verlo, pero lo ideal ahí también sería que los llevase digamos acordes para su largura y los zapatos, que le he visto que abusa bastante de los tipos náuticos que lleva, que no es un zapato realmente, algunos lo consideran que está medio camino, pero es un zapato realmente bastante, bastante informal y seguramente lo hace por ese toque de imagen que quiere dar semiformal, pero lo mejor que podría llevar ahí realmente serían los zapatos tipo chuca de ante o que no sean chuca, que sean unos derbis de ante, el ante además de que es más cómodo porque seguramente descarte zapatos de vestir por la incomodidad que a lo mejor ha sufrido en el pasado, no lo sé, es una suposición, pero un zapato de ante, de ante bueno además, estilo derbi, con una horma un poquito más ancha, si quiere mayor comodidad o que se adapte a su pie, va a ver que se va a ver, se vería mucho mejor, realzaría un poco además su imagen porque un derbi tiene un pequeño tacón, una chuca también tiene un poquito, un pequeño tacón, le harían parecer un poco más alto y más formal, más formal o más serio para la ocasión y además mantendría su comodidad. De hecho yo ya, si nos fuésemos a el mundo ideal, en vez de llevar esa especie de americana que lleva con esos pantalones vaqueros, pantalones estilo chinos, lo más bonito que podría llevar sería un traje de raya diplomática, ella que le gusta el rojo, que le meta la raya diplomática en rojo, pero un rojo muy sutil, una raya diplomática que hasta que no estés cerca no la vaya a saber, tendría todo eso de con una raya fina roja, que yo entiendo que es uno de sus colores favoritos, podría incluso si quiere darle esos detalles del ojalán que eso ya sería demasiado informal, demasiado desde mi punto de vista, es como aunque por poder podría hacerlo, si le gustaría que el traje fuese a medida, vería que sería mucho más cómodo que le realzaría, no sería una chaqueta más larga de lo que le toca, porque también se ve que son un poquito más largas de lo que le tocan, además esta raya diplomática discreta, aunque sea discreta, le va a realzar, le va a hacer parecer más alto, le va a favorecer muchísimo más visualmente y por debajo podría llevar ropa de punto, como esta o incluso un polo de manga larga. Esto le daría esa imagen de semiformal, a la vez manteniendo una presencia, un, digamos, un aquí estoy yo y os voy a hablar de economía, os voy a hablar de liberalismo, os voy a hablar de lo que lo que quiera que vaya a hablar, pero le daría una imagen mucho más sofisticada, sin entrar además a llegar hasta ese punto de formalidad absoluta, ni tan serio o aburrido como la mayoría de personas que digamos se dedican o que trabajan en un banco, que son economistas. Con estos detalles, manteniendo su estilo e incluso potenciando el color, como he dicho, creo que mejoraría mucho su imagen y además incluso él seguramente se sentiría más cómodo. Víctor de Wall Street Wolverine no lleva traje en sus vídeos, pero voy a empezar por una foto que he visto en la que se le ve con un traje, porque ese traje que lleva, supongo que ya lo estaréis viendo vosotros también, a ver qué me podéis decir así a voz de pronto. Primero que nada, la americana le queda grande, larga, de mangas bastante larga, de mangas y veo que la camisa asoma por debajo, por lo que entiendo que la camisa también le queda bastante larga, de mangas. Además no se le ve que la lleve abrochada, pero se ve que le va a sobrar bastante de cintura. En general lleva una americana bastante más grande de lo que le corresponde o no, por las proporciones adecuadas. Debería ser más entallada en cintura, con las mangas más cortas y el hombro incluso habría que verlo, esto habría que verlo en directo para verlo exactamente bien, pero posiblemente su talla de hombros tampoco esté bien cuadrada con ese traje. Y fijaros también en el detalle de las solapas, son muy pequeñas para su físico. Deberían ser de dos tercios, por lo menos, bueno de hecho es la medida ideal visual de dos tercios, la distancia que hay entre el cuello y el hombro. Esa es la mejor proporción que sería perfecta. Podría ser un poquito más ancha, un poquito más estrecha, pero ahora mismo son muy muy estrechas para su físico. Lo segundo que me llama mucho la atención es la corbata. No solamente no lleva la corbata abrochada hasta el final, sino que además lleva la corbata, y esto lo comenté hace poco en un vídeo, las corbatas que se venden ahora mismo en la mayoría de marcas son corbatas muy estrechas. Esas corbatas tan estrechas solo son válidas o proporcionales visualmente a gente muy muy delgada. Víctor no es un tío muy delgado, es un tío de hecho bastante corpulento, y esa corbata le queda bastante mal. Además está a puntito de quedarle corta. Es más, en cuanto se la abroche bien y se la ponga donde tiene que estar la corbata, que es en el cuello, ahí se va a ver claramente que le queda corta. Corta y además nada proporcional para su físico. Además ese nudo que se ha hecho, que es un Windsor, que es un nudo de estos más simétrico. A ver, yo prefiero el nudo simple, pero para gustos, nudos de corbata que hay un montón. Pero en este caso, digamos, ese nudo le queda bastante abultado con ese cuello, esa apertura de la camisa. Ese tipo de nudos funcionarían mejor con un cuello, digamos, más cerradito. En el que el nudo, es que además entre que no le llega la corbata donde debería, ya para mí ya es difícil de valorar. Además el cuello de la camisa creo que también le queda algo grande. Pero la corbata, si se la aprieta mucho, pues bueno, para mí ahí de hecho ese conjunto realmente le falla demasiadas cosas. Por lo menos el pantalón no lo lleva largo. Quizá habría que verlo también en directo el pantalón, pero no me parece que sea del todo proporcional para su físico. Quizá un corte un pelín más recto le quedaría mejor una caída un poquito más limpia. Los zapatos, bueno, no están mal, pero le quedarían mucho mejor unos zapatos buenos. De hecho, cuando viste informal, y vamos a entrar ya como viste en su mayoría de días, le gusta mucho llevar, al menos yo por lo que he visto en las fotos, lleva unas zapatillas de valenciaga bastante anchas, bastante poco proporcionales. Sobre todo cuando lleva los pantalones, que lleva casi siempre unos pantalones grises, unos vaqueros, bastante ajustados. Lleva unas zapatillas bastante anchitas, anchitas desde el punto de vista, además que son bastante informales con ese aspecto que tienen, de valenciaga, como digo, que bueno, es una modernidad que ha sacado valenciaga, pero que crean mucho contraste, sobre todo en la parte final, porque el vaquero acaba bastante ajustado y esa zapatilla es bastante ancha, creando un contraste que no queda nada bonito visualmente. Ahí un pantalón de un corte más recto le quedaría mucho mejor. Además, se le ajusta, se ve bastante en la zona de la cadera. Además, cuando lleva cosas en los bolsillos se le marca mucho y encima es una persona corpulenta y la zona de la cadera, la zona de los muslos, es algo que pues tiene generoso y en este caso un corte de este semi ajustado como el que lleva, no sé si será un taper o un como quiera que se le haya llamado la marca, pero un corte más recto sería mucho más proporcional para su físico. Y ahora ya sí, vamos a la parte superior, que aquí se ve que le pagan las marcas. Bueno, yo entiendo realmente que no le pagará ninguna marca, que lo hará, no sé, por por darles promoción, por sentir que a lo mejor tiene el más prestigio de llevar esas marcas. No lo sé, habría que preguntárselo a él, pero lleva que si Hugo Boss, que si Valenciaga, que si Off-White, que si Ralph Lauren, no sé, un montón de marcas diferentes, las que yo he podido así ver rápidamente. Y me parece curioso que haga esto teniendo además, si no me equivoco, él una marca que hace en camisetas, se hace en sudaderas, pero yo al menos no le he visto llevarla en ninguno de sus vídeos o en ninguna de las imágenes que tiene así visibles nada más entrar en su Instagram, lo cual me parece bastante curioso. Teniendo una marca que no muestres incluso tú mismo la marca, no sé si lo hace porque no le queda, no le queda bien a lo mejor ninguna de sus prendas de la propia marca, pero lo ideal, hablando de esta imagen que podría dar, sería llevar prendas más, primero nada de hacer publicidad de otras marcas, a no ser que le paguen mucho dinero y quiera hacerlo, bueno, pero si no, vamos a ir a una imagen más limpia, más sencilla, con camisetas, con un cuello un poquito más cerrado, porque cuando lleva el cuello tan abierto, de hecho cuando se ponen los jerseys de Ralph Lauren, los lleva con una camiseta por debajo, porque si no se ve claramente que sería demasiado desproporcional, enseñaría demasiado la parte esta del cuello de aquí, no quedaría nada bonito visualmente, pero las camisetas le cierran, no todas ellas, demasiado el cuello, deberían quedar un pelín más cerradas en esta parte, para que visualmente tenga una imagen más limpia, más sencilla, que se ajusten la zona del pecho y el resto un poquito más libres, pero nada de logos visibles, no sé qué quiera, promocionar a lo mejor su marca, igual le interesaría, ya que tiene una marca propia, pero si no, algodón 100%, algodón pima, subima, vamos a ir a por cosas un poquito más finas, o incluso le recomendaría probar lana merino, lana merino, que es algo también espectáculo en cuanto uno prueba y ve cómo son las camisetas de lana merino, como la que llevo yo hoy, por ejemplo. Y el tercero, Alejandro, del canal El Arte de Invertir, o El Arte de la Inversión, bueno, algo así, muy similar. Este hombre lleva, o casi siempre ha llevado polos de Ralph Lauren, igual que los anteriores, también han llevado muchas marcas visibles, una vez más tenemos a Alejandro enseñando también aquí mucho branding, que en este caso voy a, no lo sé si será así, no conozco la cartera de inversiones que tiene, pero podría ser que llevase prendas de esta marca porque haya comprado en el pasado, o tenga todavía, acciones de la empresa. Porque hubo un momento, él usa una filosofía de inversión value, yo por ejemplo he escrito, bueno, soy coautor del libro, el pequeño gran libro del value investing, que llegó a ser el tercer libro top ventas de España, ya por 2016, en Amazon durante una semana, en la sección de economía, no en la sección general, sino en la sección de economía de Amazon, llegó a tercero en ventas, que fue, digamos, un hito para dos personas totalmente desconocidas, pero bueno, conozco este tiro de inversión a lo que voy, puede ser, no lo sé, habría que preguntárselo, habría que ver su cartera, que no la tengo estudiada, puede ser que él tenga acciones de la empresa y por eso lleve mucho y nos enseñen sus vídeos con millones de visitas aquí Ralph Lauren. Pero si no es así, no sé qué hace llevando prendas de esta marca, promocionando esta marca, también es verdad que he visto algún polo de Tommy Hilfiger, así que puede ser que simplemente haya entrado en el corte inglés, sección moda caballero en la sección cara y fuese a por los polos de diferentes marcas, especialmente por Ralph Lauren y alguno Tommy Hilfiger y a lo mejor alguno más que haya llevado en otros vídeos. En los últimos vídeos, de hecho, he visto que ya no nos muestra exactamente la prenda que lleva, sigue llevando un polo, pero no nos muestra realmente la marca, yo creo que sigue llevando los mismos polos, porque además como buen value investor, alargará la vida útil de esas prendas bastante. De hecho, sería interesante preguntarle cómo le están evolucionando sus polos de Ralph Lauren, porque como supongo que sabréis, yo analicé esta marca en el canal, especialmente además sus polos y ya no es lo que fueron en su momento hace muchos años. Vamos a acabar con sus mejoras, aunque primero vamos a ver también el tema de pantalones. Cuando lleva pantalones, lleva mucho unos vaqueros, en este caso parece que lleva siempre también unos pantalones oscuros, negros, que son bastante ajustados. De hecho, se ve que se ajustan bastante la zona de la cadera, la cadera también se ve que es ciertamente algo generosa y ahí le quedaría mejor un corte recto, un corte recto y esas zapatillas, que no sé si será lo habitual que llevará, sería mucho mejor que fuesen unas zapatillas un poco más minimalistas, menos deportivas, algo como lo que hacemos nosotros, por ejemplo, pero si no, pues unas Camus Projects, si quiere ir al corte inglés a comprarlas o si quiere incluso una de Ralph Lauren, no sé, ya que tiene acciones de la empresa, suponiéndolo que las tenga, Ralph Lauren también tendrá seguro que zapatillas mucho más minimalistas, más formalitas y si no, incluso lo mejor, igual que en el caso de Juan Ramón Rayo, unos zapatos derbi de antes, sería de hecho lo más recomendable para él, para los entornos en los que se mueve, si no quiere llegar a vestir algo más formal, aunque unos zapatos de antes, bonitos, incluso se los podría poner con un traje, que las veces que le he visto con un traje no está mal del todo, hay diferentes aspectos que habría que mejorar, de hecho creo que es un traje a medida, o es un traje de un único botón, debería bajar ese botón, tener el punto de cruce un poquito más bajo, de hecho casi seguro que es medida ese traje, porque muy pocas marcas hacen trajes con un único botón, habría que arreglar un poquito también el exceso que tiene de manga, el tema de los hombros habría que hacerlos con menos estructura, un hombro menos armado le quedaría mejor ahí, porque hay demasiada estructura en ese hombro y le hace digamos una imagen, sobre todo en la manga, que no es tan bonita. Y si ya tenéis el ojo entrenado habréis visto también que las solapas son muy muy estrechas, una vez más proporción, dos tercios de la medida entre hombro y cuello sería lo ideal, lo proporcional para que sea visualmente más bonito, para tener un poco más de presencia, Alejandro ganaría mucho más de esa forma. Es más, yo le recomendaría para su próximo traje, que además es algo muy muy financiero y que le quedaría muy bien para crear mucha mejor presencia, porque si no me equivoco tiene una zona de caderas bastante anchas y la espalda no es tan ancha, un traje cruzado para disimular eso, un traje cruzado como el que llevo yo hoy por ejemplo, pero incluso con un punto de cruce más bajo, con el punto de cruce en el último botón y si le metemos ahí ya una raya diplomática que le realce, que le haga verse mucho más realzado y más fino, le va a quedar mucho mejor. Al menos esto sin verlo en directo, esto habría que verlo en directo, pero por lo que he visto por las fotos parece que tiene bastante cadera y no tanto hombro, al menos lo que parece. Y muy importante también, la corbata tendría que ser un poquito más generosa, que un poquito bastante, porque seguro que lleva una de siete y medio, que son las típicas que te venden la mayoría de marcas, que no es proporcional a su físico, le queda demasiado pequeña y además en definitiva, ya con mejora global, yo le diría que a no ser que tenga acciones de Ralph Lauren que no lleve polos de Ralph Lauren. De hecho, le quedaría mucho mejor un polo ajustadito de lana medino, o si no, incluso un polo con un cuello un poquito más abierto, abierto pero no demasiado, quiero decir, un polo con un cuello ligeramente diferente, aunque tampoco es tan mal del todo, los polos que lleva se ven bastante proporcionales a su físico, lo que no entiendo es lo de la publicidad gratuita, a no ser que tenga esos intereses que hemos comentado. Y nada más, dejadme abajo en los comentarios que os parece, si queréis que analice alguien en particular, algún youtuber, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos vídeos.